Corazón, no me olvides, no te olvidaré Corazón, no me olvides, no te olvidaré Venecías temblando, bailando al amanecer Por eso es que mi pañuelo hoy juega solo en alguna zamba Mi canto lo llena un viento y te anda buscando alma de mi alma Corazón, no me olvides, no te olvidaré Una pena, una sonrisa, una guitarra y tu palabra Todo me quema en el pecho y tu cutucus en la mirada Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer Segundita no me hagas más ¡Para la gente de Valadero! Se dormía en la noche y pensaba en volver Como un sueño solita temía aparecer Sentí un golpe en el pecho y solo mirando Al vernos quedó pedido todo el pasado, todo era olvido Bailé como enloquecido, pañuelo al aire, calor y brillo Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer Así que llegando el día tuve que irme, fue mi vida Segundísame conmigo y te sigo viendo en la despedida Por eso no me olvides, no te olvidaré